amigos nos encontramos en la piedra del peñol guau es súper 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 grande y pues vamos a conocer la piedra del peñol guatapé y varios lugares más ya saben que en este canal siempre abundan los buenos tips y la información precisa así que les invito a que se fundan cómodos y comencemos amigos ahorita nos encontramos en guatapé esta bella localidad que está más o menos a unas dos horas de colombia existen muchos tours que te traen aquí el precio aproximado del sur es de 99 mil pesos colombianos 100 mil pesos colombianos pero son tours muy buenos que te incluye el transporte redondo ida y vuelta de alimentación tanto el desayuno como el almuerzo te incluye el tour en este lugar en la piedra del peñol que vamos a ir un ratito más y muchas cosas más la verdad es muy bueno yo recomiendo que vengan por tour porque igual puedes venir por tu propia cuenta y a lo mejor te ahorras unos pesitos de más pero no es mucha la diferencia y en cambio así vienes con varias personas haciendo amigos y aparte te vienen explicando la historia de cada lugar este lugar es muy famoso es un lugar un poco pequeño pero es muy colorido muy bonito las casas son muy bonitas y eso es lo que distingue que son coloridas que son mayormente de dos plantas de dos pisos con un balcón de madera y sobre todo lo que más distingue son sus zócalos sus zócalos que son estas pinturas que están abajo que son como franjas pintadas que distinguen a este lugar el resto de los otros los zócalos son estas pinturas que se encuentran aquí que indican la flora la fauna los oficios de la gente de aquí en fin cada zócalo cuenta una historia entonces por eso son muy famosos aquí porque aparte de adornar el lugar también cuenta su historia a través de esta obra de arte ahora bien amigos si estás en guatapé y no sabes realmente qué es lo que debes de visitar o vienes por tu cuenta aquí te voy a mencionar qué es lo que deberías de visitar bien podemos iniciar el recorrido con la catedral es de estilo grecorromano es muy hermosa muy bonita y sobre todo que es un poco antigua es del siglo 19 y es parte fundamental de este pueblo de guatapé otro lugar que debes de visitar aquí en guatapé es la calle del recuerdo esta calle que es la más colorida en donde observas estos zócalos que te platiqué que son estas pinturas que hacen estos artistas de aquí de este pueblo entonces esta calle es muy fotografiable puedes venir a tomarte un cafecito a tomar fotos y es una calle que podríamos decir es la principal inclusive puedes comprar aquí tus artesanías porque también venden bastantes souvenirs entonces esta calle es también sí o sí otro lugar que la verdad es muy bonito muy padre se llama la plazoleta del zócalo son unas escaleras en donde se puede apreciar muy bien esto mismo que ya les repetí del zócalo que son estas pinturas la verdad se ve por todo el pueblo esto del zócalo pero en estas escaleras se ve muy padrísimo muy colorido y enfrente tienes una plaza donde puedes apreciar unas sombrillas de colores que adornan muy bonito este lugar la verdad se los recomiendo y todo esto está muy cerquita cruzas el callejón del recuerdo y aquí está la plazoleta de zócalo otro lugar que les recomiendo muchísimo es el malecón en donde igual puedes hacer recorridos en lanchas e ir apreciando la belleza de este malecón desde otra perspectiva también lo puedes hacer caminando pero pues hay que aprovechar que hay estas oportunidades de ir en lancha para apreciarlo desde otra perspectiva muy hermosa y por último y creo que es más famoso es la piedra del peñol que es donde vamos a ir a continuación así que vámonos y aquí les voy a explicar porque tiene una buena historia y vamos a subirlo son más de 700 escalones entonces vamos amigos y continuemos con esta aventura básicamente la piedra del peñol es una estructura es un monolito de más de 200 metros de altura amigos y que puede ser escalado claro que sí pero para ser escalado se necesitan tres cosas uno 20 mil pesos que es el precio para poder accesar a él otro una condición muy grande amigos ya que el tercer requisito es subir 715 escalones que son demasiados es un reto sinceramente yo ya lo subí tuve que hacer cinco paradas para poder subir porque si va cansando la verdad y mucha gente se va deteniendo durante el camino para descansar pero aquí viene un dato muy interesante existe un récord que consiste en que han logrado subir este monolito en cuatro minutos amigos en cuatro minutos súper exagerado la verdad creo que la persona iba corriendo no sé pero pues sí la verdad yo sí me llevé un buen tiempo aquí les voy a dejar el tiempo exacto que tarda en subirlo oficialmente iniciamos 5 vamos empezando recio la verdad que es una experiencia muy padrísima yo se las recomiendo porque tienes una vista exageradamente hermosa puedes igual comprar arriba en las cafeterías que existen puedes comprar igual souvenirs la verdad este es un punto imperdible amigos y un dato súper interesante es que todo eso que están viendo todo lo que vean que es agua es artificial no se originó naturalmente sino que fue hecho por el hombre y hay muchísima agua aquí y se puede recorrer todo esto en tours que te ofrecen aquí por lanchas y vas visitando diferentes puntos tales como puedes visitar la finca de james rodríguez la finca de jay balvin de maluma de la mamá de pablo escobar y muchos otros lugares que que te incluyen todos esos tours un dato interesante es que la primera persona en subir esta piedrota fue en el año de 1954 desde el año 1954 ya se logró subir por primera vez este monolito gigantesco que la verdad está muy enorme muy enorme aquí en este lugar amigos puedes comprar souvenirs en cualquier parte ya sea desde ahí arriba hasta aquí abajo la verdad que puedes llevar toda clase de souvenirs así que por recuerdos no hay problema no te preocupes amigos y algo que me pareció muy interesante la verdad es que aquí puedes vivir una experiencia muy completa ya que te permiten un tour por helicóptero amigos puedes conocer todo todo desde el aire este tour tiene un precio de 300 mil pesos y dura solamente seis minutos pero pues es una experiencia inolvidable así que les dejo este consejo para que vayan ahorrando su ladita y tomen este tour que yo sé que vale la pena muchísimo como les comenté amigos vine en un tour que la verdad casi todo es muy positivo solamente hay una cosa que lo encuentro negativo que no me gusta muchísimo es que tienes el tiempo muy medido de verdad por ejemplo vinimos a este lugar y solamente tardamos una hora y cuarto imagínense recorrer todo esto en una hora y cuarto subir todo toda la piedra bajar la piedra la verdad fue un poquito un poquito rápido pero pues es el único detalle pero la verdad fuera de todo esto el tour 10 de 10 10 10 10 y bueno amigos vámonos al siguiente destino amigos ahorita nos encontramos en un lugar que se llama la réplica del viejo peñol básicamente es lo que su nombre indica es una réplica de lo que era el antiguo peñol que quedó sepultado entonces se hizo una réplica con los lugares más emblemáticos de lo que era ese antiguo peñol como viene siendo su iglesia su parque principal y pues también se hace se hizo una réplica exacta de cómo eran los balcones como era todo colorido que ahorita pues tiene el funcionamiento de locales comerciales en donde puedes encontrar souvenirs galletas refrescos aguas cervezas cafés etcétera etcétera es un lugar o algo pequeño porque solo es una pequeña réplica pero pues está muy bonito para venir a pues a pasear un ratito y bueno amigos vamos al siguiente lugar como les comenté amigos el viejo peñol ya no existe todo quedó sepultado bajo el agua lo único que queda del viejo peñol es esta cruz que se mandó a construir porque está sobre un pedazo de tierra que es lo único que queda del antiguo peñol todo lo demás está bajo el agua pero esta cruz simboliza el único pedazo de tierra que queda del antiguo peñol y pertenecía a pablo escobar gaviria era su segunda casa favorita se llamaba la manuela en honor a su hija a la hija del campo se fue construida en un terreno de siete hectáreas contaba con fútbol piscina alipuerto cancha de tenis muelle para hidroaviones parezco un doble fondo las cuales se usaban para esconder las escaletas del negocio del narcotráfico uno de los jugadores de la selección colombia uno de los antiguos jugadores james rodríguez que solía ser el número 10 de la selección colombia van a ver una casa un poco más pequeña también de color blanco más a la derecha se pertenece a david ospina arquero de la selección colombia justo detrás de la casa de james hay una casa de color negro más grande que la de james espero que se la hayan pasado muy padrísimo muy chido que hayan disfrutado y que les haya ayudado muchísimo para su viaje ya saben que vienen muchísimas aventuras así que aquí les dejo mis redes y también los invito a que se suscriban para que sigan estando al pendiente con todas las aventuras bueno nos vemos en una semana con un nuevo vídeo hasta luego amigos